Otra vez ya amanecí Y ya me siento bien pedo En una excursión plateada Tomando pura modelo Oscurezco y amanezco En el parral o el rodeo Me gusta vivir muy recio Porque así fue mi destino Periquiando y flamando Porque así vive y divino Con dinero y las mujeres Ay, qué suerte yo he tenido Por los ángeles pasando Por los corridos tocando Me voy derecho al rodeo Para seguir disfrutando Con amigos y con viejas Ay, qué vida estoy gozando Todos me dicen el ocho Cuando me miran llegar Mira, ya llego a mi compa Este puro Juliacán Pura la vara escarchosa Perico nos va a sobrar Soy Sinaloa en ser compitas Y mi sangre no es corriente Cerquitas de vos serán Está mi rucho pendiente Dios al igual a mi padre De palabra y muy valiente Ya con esta y me despido Ya me preparan mi niña Traigan viejas y cerveza Para seguir con la vida Y que nos cante el sarquillo Esta es otra amanecida Ha quedado con perrigo Ha quedado con perrigo